pancho huevadas pancho huevadas hola hola chiquillos soy pancho el huevadas y hoy día te traemos un nuevo videito pero miren donde estoy estamos en pichilemo esto va a ser un videito de todo de cuando estábamos en santiago estaba trabajando chiquillos y cuando nos venimos para pichilemo nos comimos un taco así que todo todo así que acompáñame a verlo vamos chiquillos termine de almorzar termine de almorzar y almorzar arrocito con salsa y aquí estoy es mi camita voy a pegar una siesta y le cae como que ya está haciendo frío voy a traerme una almohada y una frasagua yo no sé cómo duermo también en esto pero eso viste yo estoy aquí al fondo así que nada pues le estoy mostrando un poquito y nos estamos viendo después poco ya cuando salga de la pega ya mañana nos vamos a pichilemos así que estoy contento 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 así que ya hoy día ya estamos a la mitad de camino así que eso besos nos vemos después una hora después no 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 Gracias por ver el video. 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 Ya chiquillos, ya salí de mi peguita día jueves, día jueves, día jueves, día jueves. Yo ya estoy feliz porque pienso que es miércoles jueves, día jueves, día jueves, día jueves y nos vamos a pichilemos. Bueno, que estoy feliz, quiero eso, quiero ver a la Martita. Hoy día voy a buscar a mi vieja, yo llegando a la casa, yo creo que como a las 8 la voy a ir a buscar, porque la invitamos a que vaya con nosotros, a disfrutar, a regalar niñas con sus nietos, ver como la manita se suena a los caballos y todo eso. Así que estoy viendo aquí, después de aquí, después de aquí, ahí estamos pasando. Pero eso, ya vamos feliz, vamos feliz, mejor que una lombriz, ya, y nos vemos cuando ya esté llegando allá a la casita. Así que bye, bye, bye. Ya chiquillos, estoy llegando ya a la casita, huevón, voy, voy terrible. Estoy que me cajo. No lo puedo decir tan fuerte. Pero ahí que ya cuando, ¿habéis visto las películas de Tiwán? Cuando empieza. Y vos sabés que ya está a punto, a punto, así mismo voy, huevón. La gavidez está, no debe salir la huevón que estoy hablando. Así que, ya, estoy llegando, estoy llegando. Y uno, entre más llega, como que más salió encima la huevón. Así que ya voy transpidando, moda, chiquillos. Ya, nos vemos. Si no, sigo hablando, me cago. Ya, chao. Y ya, chiquillos, ya fui a dejar, fui a dejar. Fui a buscar a mi viejita, ya llegó. Ahí está su bolsito. Trajo las masas de empanada. Y trajo su medicina, que es la insulina. Así que la tenemos guardada en el jefe. Y mañana se la tengo que hacer. Y los otros días también. Ella se tiene que vacunar a las 7 de la mañana. Y a las 9 de la noche, chiquillos. Así que, ustedes me tienen que acordar, ¿no? También está limpiando la camioneta. Está limpiando la camioneta. Vamos sacando todas las cositas. Para mañana. Cargar todo. E irnos a Pichilemu. La Gaby está arriba con la Gordy. Mi vieja también está arriba. Porque estábamos haciendo un plan. Así como que la Gorda no se ve acá la siesta. Pero nos resultó porque se quedó dormida. Y despertó como tipo siesta, weón. Así que... Chao a ese plan. Y vamos a volver al antiguo. Así que... Eso. Ya nos estamos viendo mañana. Les mando un beso. Y nosotros nos vamos a dormir, a dormir. Así que... Bye, bye. Al día siguiente, ¿eh? Ya, chiquillos. Ahí estamos. Miren, la Gaby está con pijama. Porque ella va a llegar y va a llegar a acostarse al tío. Así que... Ahí están las cosas para Pichilemu. Y le llevamos la estufa a la mantuca. Y aquí estamos. Ya está todo listo. Nos vamos. Nos vamos. Estamos pasando al baño. Estamos todos botando el poco pipí que queda. ¿Ya lo botó? Sí. Así que eso, chiquillos. Nos fuimos a Pichilemu. Así que ahí les seguimos mostrando. Chao, chao. Pase, pues. Y aquí vamos, chiquillos. Está la pura Fox. La pura cagada, weón. Parece que todos van a la casa a la martuca, weón. Va a quedar la cagada, chiquillos. Miren, sí, weón. Miren, la media caga en medio taco, weón. Ya llevamos... ¿Cuánto? Salí no sé cuánto, weón. A las siete y media. A las siete y media. Miren, qué horas son, mi vida hermosa. Ay. Las siete, o sea, las ocho y veinte. Ya llevamos una hora, weón, de la... Pase, hijo, pase, pase. Mira, normalmente, para llegar acá, nos demoramos media hora. Llevamos una hora. Ya llevamos media hora de taco. Lo que pasa es que esos culos no dejan pasar, entonces ahí se... Así que... Ustedes ven la pasar, chiquillos, si están manejando, no sean como el culo. Porque ahí queda la cagada, ¿por qué? Porque son todos una manga de disfrutantes. Una manga de chucha de su madre, ¿ah? Apúrense, concha, la lora. Ya, chiquillos, ahí les seguimos mostrando, porque todavía no nos metimos ni a la autopista, weón. Así que... Ahora vamos a mostrar a las setenta y ocho. Así que nos vemos. Chao. Música Ya chiquillos estamos en Litoche Litoche y pasamos a este como mini market Tipo botellería tiene todo un poco Porque todos andamos con sed Y ahí anda la Marti, el Amadito Y la Gaby con pijama Comprando Ya nos faltan como 45 minutos 45, 50 minutos para llegar a Pichelemo Nos comimos un taco de Un taco como se llama De déjenme dar vuelta la cámara Nos comimos un taco casi de 3 horas Se suponía que llegábamos a las 10.20 Y ahora van a ser Vamos a llegar como a las 1, 1.20 Mira ahí está mi viejita Tiene la Gordy Que también la sacamos un poco de la silla Para que descanse Porque está con toda la hueá Es que fue mucho, 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 mucho Pero ya estamos llegando Así que eso Ahí les muestro cuando ya Lleguemos a Pichelemo Así que chao Ya chiquillo ahí se puede ver Las lucecitas de Pichelemo Venimos a todos vehículos Adelante Igual que atrás se puede ver ahí Había un accidente Pero enorme, enorme, enorme Hace, no sé, 5 minutos atrás El cual te hace pensar y recapacitar Bueno, no hay que adelantar Hay cosas tan innecesarias Porque, por ejemplo Si yo adelanto a ese ¿Cuántos minutos de mi vida Voy a llegar más temprano a Pichelemo? Mi abuela siempre me dijo Más vale perder un minuto en la vida Que la vida en un minuto Bueno, los autos he hecho mierda Dios quiera que ellos lleguen Sano y salvo al hospital Y estén bien Así que eso Ese fue nuestro comentario Pero queremos contarles Que ahí se ve No se ve tan bien No se ve tan bien Pero ya estamos llegando Chiquillos Estamos llegando a esas lucecitas Fue muy largo Y vean que fue casi de 7 horas Fue mucho Vamos cansadísimos El tremendo son Ahí está Porque se supone que ahora Se ve la playa Sí Estamos a oscuro Que es la cresta El Amaro Trae una bolsa Con lechuga Para los caballos Para los caballos Porque ella viene a ver A su abuelita caballo Así que ya Y nos estamos viendo Cuando ya estemos En la casita Cuando estemos con la partuca Show Ahora vamos llegando Oficial No, ese no es No, si dice aquí Pichelemo Lo que pasa es que le dije Al Pancho Que hay un Pichelemo Más Como más Más cachilupi Pero está allá Está allá Donde todos Están los caballos Está bonito Sí Pichelemo Bienvenido a Pichelemo Chiquillo Aquí estamos Uh Ya no queda nada Tengo mis mejores recuerdos En Pichelemo De esas playas Creo que todos tenemos Ese recuerdo De ir a una playa De ir mucho a una playa Mucho, mucho, mucho De los papás Siempre te llevaron Fíjate Pues mi vieja Se compró esto Cuando tenía como Mi edad 29 Se lo compró Cuando estaba soltera Una bichota Empoderada Mi vieja Así que ya se lo compró Y desde ahí que estoy Pues yo vengo De la edad De la gatita Me traen un canastito Mi vieja Amo tanto a mi Martuca Amen, valoren, respeten Cuiden a los adultos mayores No sean atrevidos Ellos son porfiados Andan con la hueá De vez en cuando Sean tolerantes Demóstren todo su amor Eso Eso les puedo dar Como consejo Cuando uno es cabrón chico Uno es atrevido Uno se porta como el hoyo Ustedes no sean así Escuchen el consejo De la Gaby No sean a huevos Síguenos Para más consejos No, pero en verdad La madurez te entrega eso Por el respetar a tus viejos Darle amor Darle cariño Cagarse en la risa tontera Pero ya Los dejo No los lateo Va Los quiero Yo, yo Ahí mi vieja Prendió el tiro a la luna Anda, anda Ya llegamos Viene corriendo Anda, anda Tú píjale Llegamos, llegamos Vienen 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 durmiendo Vienen durmiendo Así que le voy a Observar la camita Hoy ¿Cómo estás? Hoy Hoy Venimos Acalambrados Un largo viaje Tremendo taco Tremendo taco Ahí Llegamos, llegamos Así que después Les muestro Chao Miren 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 Chiquillo Lo que me estaba Esperando la martita Imagínate Llegar a las 2 de la mañana Sopita Y esperarte Con una sopita Muestra Maltuca Ahí está la martuca Miren Un cambio de look Un cambio de look A ver Para Yo le dije ¿Qué compro? Un bodega 1 Ah Vale Le dijimos No vaya Y después Le mando un whatsapp Me puse Ya compré El vino Oye Llegamos Llegamos Muertos Muertos Pero las chiquillas Están trabajando En la cama Así que ahí Los vamos a organizar Nos vamos a organizar Y nos vemos A hoy A disfrutar Nos vemos Chao Al día siguiente Ya chiquillos Despertamos Miren Ahí está Mi vieja La martuca Aquí está La gordi gordi En su cunita Bueno Nos acostamos Prácticamente ayer Como 10 Para las 3 de la mañana Ahí está la Gaby Así que Espero que te guste El video Hice un poquito De mi piel Y esas cuestiones Así que espero Que te haya gustado Este video Comenta Suscríbete Dale like Tócame la campanita Para que Para que el papito De YouTube Te avise Que Pancho El Guevara Subió video Nuevamente Y ahí está La Gaby Y Nada pues chiquillos Estamos disfrutando Semana Santa En Pichanemu Con la martuca Hoy día vamos a hacer Un pequeño spoiler Vamos a hacer Empanadas Así que Nos vemos Chao Chao Morsales 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 ¡Gracias!